El diputado Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del partido sinaloense, encabezó el anuncio de las celebraciones con motivo del tercer aniversario de la Fundación del Paz y que tiene todo el apoyo del activismo social de este instituto político, cuyo secretariado dirige Angélica Díaz de Cuen. Eso es ya muy importante porque un instituto político, el único local, el único regional, el único estatal que nosotros conocemos como Paz, partido sinaloense, hoy cumple tres años desde que nació. Son tres años muy importantes para nosotros en donde uno de los puntos principales que nosotros quisimos impulsar desde un principio es ser diferentes al resto de los partidos políticos. Eso fue un reto, un desafío que nosotros tuvimos debido a que de manera permanente ustedes como medios de comunicación publican encuestas de cuál es la confianza que se les tiene a los partidos políticos de parte del ciudadano. Y generalmente salimos o los resultados quedamos en los últimos lugares. Esa es la realidad, si no es que es el último lugar. De tal manera que reflexionando en aquellos tiempos dijimos queremos un nuevo partido político aquí en Sinaloa, queremos recuperar la estima social aquí en Sinaloa, queremos recuperar la confianza de la gente y esto únicamente se podría lograr o se puede lograr trabajando. No hay de otras, trabajando con la gente, poniendo los intereses del ciudadano por delante de los intereses de grupitos, de los intereses particulares, de los intereses de partidos inclusivos. De tal manera que ese fue un desafío y hoy después de tres años ante los medios de comunicación queremos decirles vamos en camino a esa meta que nos planteamos en un principio. Aquí nos encontramos, pues si ya conocen ustedes a mi esposa Angélica Díaz y está al frente el grupo parlamentario del partido sinaloense. Aquí está la diputada Rosario Sánchez Atarán, Atarán, está el diputado Robespierre Lizárraga Otero, están los regidores aquí del municipio de Juliacán, la maestra Zoyla Maribel Garqueola Camacho, así como también está el maestro Joel Salomón. Y el resto, pues son amigos, amigos entrañables que tienen mucho que ver el hecho de que haya éxito hasta el día de hoy con respecto a lo que hace el partido sinaloense.